Yo me gano la vida montando, sabrá Dios mi destino final Pues en cada monta me la rifo, desafiando la fuerza animal Desde niño he vivido en los ruedos, y a por ratos la vida aprendí Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole el hielo, nos dio un pedacito para descansar Señor, te invitamos a que convivas con nosotros desde un espectáculo Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no es posible de montar Lo que si te pedimos, es que cuando nos llames allá Donde las praneras son verdes, y el agua es transparente como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Y cuando llegue, el último, e inimitable jaripeo Nos llames allá contigo, y nos digas Pasa hijo Ya mi cuerpo está muy maltratado Cicatrices que el tiempo me dio Las espuelas de plata y ganado Y la muerte burlé en el cajón Fui feliz con la palomilla Tracando y sufriendo a vivir Dios bendiga a los jinetes Los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar Con mucho apoyo la vida a arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo Nos de un pedacito para descansar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vuelo, 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 vuelo. Gracias.